Habla, carajo, ¿y qué es eso? Un momento, por favor. Diga, estamos aquí, habla. Sí, habla. ¿Estás oyendo, habla? Entonces quiere decir que los 700 mil millones de pesos generaron dinero. ¿Cuál es el de 700 mil? Lo de los fondos. Los fondos de pensiones. Pero claro, mi amor. ¿Por qué ese dinero se estaba negociando? Que ese dinero está invertido. No hay ni un 10% disponible. No hay un 10% disponible. Por eso mismo. Sigue. ¿Dónde está el dinero de la ganancia de esos 700 mil millones? Eso es lo que lo han distribuido. A mí me entregan. ¿A quién lo distribuyeron? ¿A quién lo distribuyeron? Se lo están distribuyendo. Mire, los fondos de pensiones aquí nunca han hablado de dónde metimos el cuarto. José. Nada más han dicho que ese dinero no se puede tocar. Y aparte de eso, nada más han dicho que ahorita lo cogen el dinero y lo malgastan. No. No son problemas suyos. No, no, déjeme aclarar eso. Yo no he visto un resumen de ello nunca. Óigame, yo tengo... Yo nunca, yo nunca he visto nada. Déjeme que les explique. Ahora, o sea. Yo pertenezco a la AFP Crecer. Creo que trimestralmente me mandan un reporte. Yo estoy ahí también. Yo estoy ahí. Al correo le mandan un reporte. Y le dicen cuántas cuotas lleva y cuánto le distribuyeron de lo que se ganó en ese periodo. ¿Está bien? Y le va incrementando, claro. ¿Está bien? Pues eso está claro. Que sea poco. Que sea mucho. Le ponen unos centavitos ahí. Le saco medio, no se la cabe. Y yo voy a ese dinero. El dinero está ahí. Que devuelvan la ganancia. Por lo menos los números electrónicos están ahí. Porque ese dinero no está disponible. Vea. No, ahí estoy. ¿Dónde está? Invertido. ¿Pero invertido en qué? Eso nada más lo saben ellos. Miren, en la bolsa de valor, en construcción, en apartamentos. Se supone que en la gestión de Lionel se dijo. ¿Por qué sube para eso? Que ese dinero no se le dio permiso a Lionel para tocarlo, para hacer la construcción de viviendas económicas. Pero que eso es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley. Ah, aquí se hace lo que dice la ley. Los administradores tienen un mandato de ley. Sí. Ay, no, no, no. Para bufearnos. Déjalo ahí, para bufearnos. Hola. Habla. Si no hay un régimen de consecuencia primero, eso irá pasando una y mil veces. Sí. Porque para eso es que no hay el régimen, para que todo se diga pide y se quede todo igual. Y cuando venga el otro es lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. No, llegó el gobierno del cambio, tranquilo. Tóyelo ahí. Pero entonces el gobierno del cambio. Ah, pero te gobiernan. Sí, tranquilo. El gobierno de la varita mágica que le dejó Danilo. Ok, por favor, y cuenta nueva. Ahora está en esta ley. Sí. Y poner ahí cosas que ya la gente... Ah, espérate. Ahora van a meter... Diablo, pero qué bacano, eh. Pero si no hay ley de consecuencia, ni en este ni en el otro gobierno no van a hacer nada. Hermano, son políticos. Denle chance, tienen seis meses. Oiga, son políticos, hermano, usted lo sabe. Dale chance. Son políticos. Ahí hay peledeíta protestando. Todos lo cancelaron. Y allí hay PRM está protestando. ¿Tú sabes por qué? Porque le metían una peledeíta. Eso es verdad, en puñal. Explícame. Y lo que está haciendo nuestro amigo el diputado. ¿Quién? Del PRM, Nelson Malmolejos. Nelson Malmolejos. Tengo siglos que no lo veo. Me prometió que iba a ir a un programa mismo. No, el no va. No va a ir más. No sé. Ah, ese es lo que no lo coge. No lo coge. Ese es lo que no lo coge. Nelson Malmolejos. Que le está llamando a instituciones. Ha salido ingrato. Que cuando cancelan peledeístas, él pide a los incumbentes que lo repongan. Que repongan a los peledeístas. No, 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 no. Nelson Malmolejos. No, 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 no. Usted sabe que yo no hablo disparado. ¿Qué es lo que él hace? ¿Eh? ¿Qué es lo que él hace? Llama a los incumbentes para que repongan a sus amigos del PLD. Y fueron los peledeístas. Que estaban nombrados ahí. ¿Y fueron los peledeístas que votaron por él? No lo sé. Porque La Paloma entera, el distrito municipal de La Paloma votó entero por ahí. Nada más dieron 5 o 6 puestos allá tienen. Ay, cojo. Nelson. Está caliente Nelson. Durán 16 años caminando dando vueltas aquí. Van a durar 26 o 30 después de este. Hola. Julio, ¿de qué sector? Desde la carrera, en la parte de abajo. Ah, ok. Adelante, hermano. Lo que pasa es que todas las empresas no son iguales. Ahora que son mejores que otras. Porque yo trabajaba en una compañía y a tres de los compañeros míos, ahora se me dieron un completo que tenía 61 años. Y ahora se lo están pasando mensuales. Y ellos me mandaron a mí el resultado de lo que yo tengo ahorrado. Sí. ¿Y de dónde que tú hablas? ¿De dónde que tú hablas? De aquí, de la carrera, parte de abajo. De las callenas. ¿Dónde trabajabas? ¿Dónde tú trabajabas? Yo trabajaba en la Coca-Cola. Ah, privado, privado. El sector privado. ¿Y te estás dando tu menudo mensual? No, porque yo conseguí trabajo antes del mes. Ah, ok. ¿Sigue cotizando? Sí. Ah, ok. Gracias, hermano. Déjame decirte que yo salí del sector privado. Yo salí del sector privado. Y a mí no me ha llamado la FP ni me han dado un maldito peso. A mí no me metan ese cuento. Es que usted todavía no está para pensión. ¡Oh! Pero se supone que cuando tú sales de la TSS, tú no apareces en la TSS. Tienes que cubrirte inmediatamente fondos de pensiones hasta que usted consiga un trabajo. Por desempleo. Cuatro, seis meses. ¿Y por qué aquí no lo hacen en el país? A mí que no me metan ese cuento y yo no me lo como. Óigame, para hablar conmigo de esa vaina, porque yo conozco de esa vaina. Lo que pasa es que usted está facturando. ¿Cómo facturando? En su trabajo que tiene ahora. ¡Adiós, coño! De manera independiente. Y usted está facturando. Espérate. ¿Y para qué yo pague? Y está reportando. Pero ¿y para qué yo pague ese dinero? Eso se lo vamos a tener ahí para algún día dárselo. Para el velorio mío, cuando yo me muera, tal vez da para comprar una caja en 64 años. Y el café. Y el café. El café. El café. El café. El café. ¡Ah!